No compartimos con la pregunta, es muy limitada, hemos planteado nosotros con la Ecuador y otros colectivos que debía haber sido más amplia, estábamos planteando que se prohíba la extracción minera metálica en donde hay reservas hídricas, donde hay bosques y obviamente que no debe ser únicamente en áreas protegidas, porque si tú tienes un bosque que no es parque nacional o que no es reserva ecológica, si se puede hacer minería y lo otro es que efectivamente la pregunta dice que se prohibirá en los centros urbanos, pero la minería muy raro que se haga en los centros urbanos, tal vez solo Zamora por ahí. La empresa Mineras concentra en altas cantidades de agua y lo poco que dejará será la contaminada, de tal manera que no es adecuado ni la minería responsable de la que se habla que pueda introducirse acá en Cotacachi. Obviamente nosotros le hemos apostado al sí crítico en esta pregunta porque aspiramos que se abra un canal de diálogo y hubiera sido más fácil que nos pregunten si está de acuerdo que hay explotación minera en el Ecuador, sí o no. Aspiramos que se abra un espacio para dialogar, para evaluar de lo que ya ha pasado en el caso ecuatoriano, particularmente en el caso Intac, que estamos en la exploración avanzada. Que ya pues la gente si desea que vaya la minería, que vaya y si desean que no, que estamos altamente seguros. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral, cuando estuvo Juan Pablo Pozo, habíamos dialogado, teníamos la pregunta, cumplía los requisitos, nos decían que tiene que financiar el municipio, dijimos que podemos meter el financiamiento, pero nos dieron las vueltas hasta que llegue la enmienda, que era una reforma constitucional de diciembre 2015 y luego ya no pudimos hacer la consulta. Bueno, este tema que quedan aisladas las mujeres, no es cierto, la minería no incorpora mano de obra femenina o es poquísimo. El trabajo sexual incrementa y obviamente ahí existen serios inconvenientes familiares. Hoy ya se están dando en la parte de Intac, entonces es un perjuicio fundamental para las mujeres. Quien más se preocupa de las mujeres, quien más se preocupa del tema del agua o su relación con el agua es la mujer. Como habíamos dicho, muy limitada. Lo ideal hubiera sido que nos pregunten si desea que se explote petróleo en el IASUNI o no. Y creo que es mucho más sencillo. Sin el tema minero hay estos cuestionamientos y obviamente nosotros también estamos por el sí crítico en esa pregunta, viendo la posibilidad también que después se pueda ir abriendo diálogos para que se prohíba, porque obviamente es el pulmón para el Ecuador y el mundo, la Amazonía. En el caso ecuatoriano, particularmente en el caso Intac, que estamos en la exploración avanzada y sin que haya llegado todavía la minería, ya como explotación hay una descomposición social, hay una división entre familias, entre la misma comunidad y obviamente los engaños a los que se van sometiendo y se va valorando, se va evaluando que no se cumple. Gracias.